Música Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, soy la Yomolocro26 Como pueden ver nos encontramos de vuelta al Terraria, episodio número 2 Y, bueno, episodio número 3 realmente, porque el primer episodio fue las primeras impresiones del juego Y como pueden ver este es el progreso que he hecho fuera de cámara Estoy empezando a construir la casa o el condominio, la mansión Porque recuerden que hay que invitar a los personajes del juego para que vengan Así que más o menos les voy a mostrar lo que he hecho Encontré una estrella, es importante, y que más, que más, que más, que más Así, vamos a hacer una puerta, que es lo que me falta por hacer No, 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 acá, 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 aquí está la puerta Voy a hacer una puerta, la ponemos por aquí Y esta es más o menos la idea que quiero para la casa Obviamente me quedé sin madera y tuve que dejar de hacerla Pero bueno, aquí tenemos dos puertas Una para salir por este lado, para explorar este lado Y la otra puerta está más para acá Que es esta, que nos da a donde está el spawn y todo lo demás Aquí voy a hacer una sala de cofre, más para abajo Y aquí quizás haga una habitación, pero no estoy muy seguro todavía Y para arriba pues haré más habitaciones y habitaciones y habitaciones O para abajo, aún no estoy muy seguro Pero lo que vamos a hacer en el día de hoy Es que como pueden ver, he sacado mis cosas del inventario Y no he dejado nada, ¿verdad? Un hongo, bueno La plataforma y la baba, muy bien Lo que vamos a hacer en el día de hoy es explorar El sistema de minas Ah, tengo que dar la vuelta, perfecto Damos la vuelta Y así de una vez les muestro el otro lado Poco a poco está quedando Sembré unos cuantos árboles aquí que ya están creciendo Y esta es la famosa mina que tengo aquí Cogí bastante piedra para tener Así un camino por donde pueda bajar sin problema Vamos a ver qué más hay por aquí ¿Otro cofre, en serio? ¿O es el mismo cofre que no se va? Sí, 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 me vamos a llevar en el cofre yo creo ¿No? Perfecto, pues es un cofre gratis Mejor Este episodio va a ser prácticamente exploración Dame esta Coger esta Vamos a explorar un poquito El sistema de cuevas A ver Qué cositas podemos encontrar Qué materiales He estado mirando un poco de la guía He hecho las asignaciones Y uff Para el primer boss hay que hacer bastantes cositas Y... Sin hablar para el segundo boss Pero bueno, vamos poco a poco Vamos en este episodio a buscar materiales Necesitamos encontrar mucho... Mira, ya hay hierro Perfecto, vamos a buscar ese hierro Ahora Vamos a... Eh... Bastante hierro Metal Poción curativa menor Bien, bien, bien Vamos a quitar las antorchas Vamos a coger... ¿Qué es esto? ¿Piedra? Eso es hierro allá arriba Vamos para acá ¿Qué era eso? Ah, un gusano Bien, bien, bien Vamos a alumbrar por aquí Y ahí Bien Entonces... Viejo truco De subir así Ponemos una antorcha Aquí Vamos a coger todo este hierro Porque necesitamos mucho hierro Me dieron un logro Aunque ya yo había conseguido hierro O no ¡Hoy va! ¿Qué le pasó? ¡Uff! Me dio un lag... Ah, que me salió el logro por Steam Y se lagué el juego Ah, no había encontrado hierro Es verdad Lo que encontré Fueron los lingotes Aquellos en el cofre Muy bien Bueno, pues Tiramos la antorcha Aunque bueno Vamos a dejarlo Para dejar todo el sistema alumbradito Así se ve mejor Yo creo Vamos a quitar esto también Bien, 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 bien De verdad Muchísimas gracias Por cierto Quiero comentar que En el día de ayer Por la noche Llegamos a los 2700 suscriptores Más o menos Así que de verdad A todos los que están apoyando El canal con tantos likes Tantos comentarios Te revelamos muchísimas Muchísimas gracias Gracias a ustedes El canal poco a poco Crece y crece y crece Y es simplemente Gracias a ustedes Y a los likes Los comentarios Y sobre todo Compartir los videos Con sus amigos Y recuerden que vienen Grandes cosas Este sistema de cuevas Es enorme Que tenemos aquí Antorchita que nos viene bien Y ochenta y pico De cobre Muy bien Que nos va a servir Para negociar Con los Con nuestros amiguitos Aquí ponemos Otra antorcha por aquí Otra antorcha por aquí Ven que el sistema Es gigantesco Así que Uff Para donde voy Arriba o bajo Vamos a abrir Esto por aquí También Que si Esto quizás sea Alguna manera De llegar más profundo Digo Llegar más rápido Algo en otra parte Y la piedra Siempre viene bien Como todos saben Mañana Si no me equivoco Toca video De juego random Aún estoy buscando Juegitos de navegador De esos típicos Vamos a poner una por aquí ¿No? Aquí Bien Y una Uy Se me laguea Raramente Pero el juego Va bastante bien estable Tenemos más soga Y tenemos Hierro Cobre Y de todo Un poco Uff Tenemos un Espacio más grande De 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 cueva Vamos a ver Si podemos poner Por aquí Tenemos Ah bien Este es un área cerrada Si no me equivoco Vamos a matar a este Vamos Venga 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 Bien Cogemos la baba Y vamos a poner Las antorchas por aquí A iluminar Toda esta área Que puede ser Un buen lugar Para hacer algún Refugio subterráneo Quizás Mira 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 Un poco más de cobre Digo De hierro Aquí podemos hacer Un pequeño refugio Con una forja Digo Un horno Y un par de cositas así Un cofre Pociones de curación Un refugio pequeñito Para protegernos Por si acaso Creo que puede estar muy bien Vamos a ver Qué más Por aquí Mineral de hierro Mineral de hierro Y he visto He estado mirando Cuanto hierro Más o menos necesito ¿Eso es agua? Esto parece una salida A una cueva más grande O es agua Me parece que es agua Si es agua Uh Pues nos vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Aquí hay un poquito de agua Que se quedó aquí Bien Al menos alumbramos esto aquí Y vamos a hacer Una subida por aquí Así Más o menos Más o menos Una subida así Media Tecatita Pero bueno Para subir Sirve Ya Vamos a explorar Por aquí Vamos a explorar Por el otro lado ¿Eso es hierro? Si eso es hierro Me lo iba a dejar Uff ¿Es hierro? Si es hierro Y según he visto Necesitamos 400 500 De hierro La armadura Son 75 De hierro De lingotes De hierro Y necesitamos 3 de esta mena De hierro Para conseguir Un lingote Así que Aún nos queda Mucho trabajo Por delante Pero me está encantando Este juego Aunque es viejo Ya Pero no importa Aquí hay otro camino Vamos a ver un poquito Tenemos Más oga Vamos a cortar aquí Ahí Ahí Bien Quitamos esta antorcha Y ¿Por qué no puedo subir Por aquí? Ahora Es pequeño Esto yo creo que se acaba Aquí se acaba Probablemente ¿No? Probablemente Probablemente Se acaba aquí ¿No? Si Efectivamente Es como la salida A la montaña Bien Bien el problema Vámonos De aquí ¿No? Aquí Esta Esta no nos ¿Por qué de un lado Puedo pasar Y de un lado no? Mi cabeza es más grande De un lado que de otro Vamos por acá Aquí arriba Me estoy quedando sin antorchas Pero conseguí un poco de baba Así que con eso me voy a hacer Un par de antorchas Ok Por aquí Uh 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 Eso parece Cobre ¿No? Eso parece Cobre Y eso es muy buena noticia Vamos a hacernos El típico caminito De tierra Y a picar Me vendría bien Un pico de hierro Es lo próximo Que pienso hacerme Creo que necesito 12 12 y 7 madera Lo tengo apuntado Por algún lado Si Es cobre Lo tengo apuntado Por algún lado Creo que son 12 y 4 O 12 y 5 Algo así Así que Lo primerito Que me voy a hacer Va a ser Un pico Porque es necesario Para todo Lo que vamos a hacer A continuación Vamos a ver Si más para acá Hay algo Pero dudo mucho No veo nada más No Probablemente Sea todo Si, si Vamos a ver No, no hay nada No se ve nada Por lo menos Y para acá Vamos a picar Un poquito por aquí Va a ser un día De exploración Así que me disculpan Digo Un día de minería En el próximo capítulo Ya habré terminado La casa Y será Un día de Exploración Veremos Si podemos encontrar El La zona diabólica Y todo eso Aquí parece Que hay algo ¿No ven? Parece que es como Un hueso ¿Puede ser hueso? Vamos a ver No, es simplemente Piedra ¿No? Me pareció Hueso Como un Nada, nada Es simplemente Piedra Y nada más Y una espada Es lo otro Que me tengo que hacer Una espada De hierro ¿Pero para dónde va? Hijo mío Ahí está Más baba Que no viene muy bien Vamos a hacer Un par de antorchas Tenemos 19 antorchas Que con eso Tenemos para bastante Vamos a ver El sistema Se extiende Más y más Por lo que veo Ahí veo Más hierro Por lo que parece Hay que tener cuidado Con esto Porque nos podemos Caer fácilmente ¿Oro? Creo que eso es oro Así estamos más seguros Vamos a cerrar aquí Iluminamos Y esto parece Oro Muy bien Y esto No sé lo que es Pero vamos a coger El hierro Primero Que es importantísimo Y quizás O probablemente Que es lo que estoy pensando Que voy a hacer Me busque Subo un momento Dependiendo de cuánto Cuánto hierro tenga Tampoco es que escasea Como pueden ver Vamos a ver cuánto Tenemos de hierro 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 Tenemos ¿Dónde está el hierro? Tenemos 25 25 Entre 3 No, todavía no podemos decir No, no, no Iba a hacer un cálculo Pero no, no, no No va a hacer el cálculo Porque todavía no tenemos Los materiales necesarios Para eso Tenemos 33 Son 11 Nos faltan Un par más Tres más Hasta llegar a 36 Y podremos hacernos el pico Que es el objetivo Pero bueno Vamos a Romper esto por aquí Vamos a alumbrar Este espacio Que dejamos aquí Y esto parece cobre Y ah Eso es cobre Yo creo Yo creo que es cobre Sí Puede ser que sea cobre Vamos a averiguarlo Ahora mismo Sí Ah Qué desilusión Bueno Es cobre Algo es algo Alombramos un poco más Para ver si alguien viene Ahí hay un Un De estos Slime Pero de fuego Así que Cuidadito con él Tenemos cobre Tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lodo Fango Fango Sí Fango De toda la vida Aquí le dicen fango En Puerto Rico Bueno Bueno Vamos a coger un poco Porque no sé Si sirve para algo Y aquí Amigos míos Tenemos un poco más De cobre Vamos a pillar Todo este cobre Rapidito Cogemos el cobre este Y yo creo que con esto Nos vamos a ir despidiendo En el próximo capítulo Ya tendré Los ores fundidos En lingotes Y todo Y veremos Qué cositas chulas Podemos hacer Y ya en el próximo episodio Empezaremos a explorar La zona Para el próximo episodio Quizás en uno o dos Empezar a buscar La manera de invocar Al primer Boss Que sería El ojo este Gigantesco Feísimo Así que nada amigos Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Ya saben Like, favorito Es comentar Por favor Y Ah para allá no es Y vamos a ver Por donde podemos subir Podemos subir Podemos subir por aquí Vamos a hacernos Ahí Hacemos un caminito Para acá Y bien Obviamente esto se va a llenar De zombies por la noche Así que Lo mejor es salir De aquí Irnos para nuestra casa Que es bastante segura Así que Nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben Y nada Vamos a dejar el video Para que Si, si Lo dejamos en la mina Hoy ya estamos saliendo Aunque bueno Podría tomarme Si, si Vamos a sacar Vamos a salir afuera Y lo despedimos en la casa Como se debe Vamos a coger la espada Porque ya esto Está lleno de zombies Vámonos de aquí Y vamos a subir rapidito Para la casa Que si no me equivoco Podemos subir De una vez Si brincamos Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien Ay, me persigui un ojo Me persigui un ojo Pero Ahí está Pues nada amigos Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Ya saben Si me quieren dar alguna recomendación Pueden hacerlo en los comentarios Recuerden Like, comentar Suscribirse Favoritos Y hasta el próximo video Adiós Y hasta el próximo video